¿Qué es esto? Tienen servidita ahí, mira Tienen servidita los huevos, tienen servidita Hice bastante daño, pero en el centro se miraron Nueve muertes O sea, he muerto nueve por la vez Trece muertes Mierda Tivo catorce eliminaciones, trece muertes Pensando a sospechar que yo mismo me saboteo Veinticuatro eliminaciones y nueve muertes Todo lo que hice para estar con ella Uhhh El chile con las ganas, ve, y morí Entonces morí Pero sobreviví Pero no sobrevivir al chile Hice a destacar ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uy! ¿el gran se combate? que tiene ese lleno? tiene el dominaria aparte osea el de occidente el demonio despernado retrocede mecha mecha que es esta vida para estar con ella que es un... a ver 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 que sea el pelotudo que que puede tener en empate a a round a ver 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 Si, cualquier wemui se lo coge No es como que sea bueno, wey Entonces es que a Androx solo le meten la pinga de Raon o que? Se le van a apuntar la botese a mi el puto de un wemui Androx Pasado, pasado Puedes jugar la partida de Bunking, asi que Buena partida Ahí se me jugaba la partida cuando había Aaaaaaa la colcheto me dio el Tiberius Yo te metí en parva Se caido a nada, ah no, yo lo traté Antes tenia full vida, te volví a ver Ya no estaba Estaba full muerto El punto es que siempre daba lo mejor de si Ese wey se compro veterano Compro veterinario mi combo Que hace? Que te quede? 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 No, puta madre lo que hace por tío Medio equipo asi Que mal es la sati para tener una hiphop Indorme Esto es un gigante, a ver si... Ahí dice mi puto cerebro Que musculo puto escudo de... El escudo de este bubón de Rukus... Es por un tiempo, ¿no? Después se desactiva, solito O hay que romperse celosi Si se desactiva por un tiempo Esta es nada, esta es mitad de vida Ups Ah, ¿cómo me mato? ¿Qué haces? ¿Cómo aguantes eso de chica? ¿Qué es eso de chica? Chica, no sé cómo el pinche bonfin Se va a ser triple la nena No sé si me traba la pinche bonfin Que me manejo ahí en el... Oh Oh En general vamos driving Te iba aquí, ya la caí era veré Me has metido lo de Aki br... ¿No? ¿Qué? ¿Me he metido? ¿Qué pedo? Ah me dicen que mientras estoy imbécil no cuenta la disputa De hecho 50, yo supongo, siempre ha contado No, o sea WTF o sea... Me sal... osea es que dijo 1 y me salí y como que el juego dijo... Espera un momentito, pa. No sé qué irme, me voy a ir... Lo que sé, entonces me he ido... ...y me voy a dar un poco de daño para que me vaya a hacer un daño. Y ahora que aturde, weón. 4, 3, 2, 1. Yo creo que no aturde con la variante de daño. Ya weé pero... No escuché, por favor. Ah, echéle por aquí, se me di cuenta. Déjame enterrarme. Ok, 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 ok. Qué pena, qué pena al respecto de Emil. Qué pena al respecto, Kevin. jajaja mi Racha ping preso si le hizo mil delitos si le hizo mil delitos ahi no se llamamos ulti osea es complicado perder este a mi no y es mas a los pendejos que y como llamamos ulti ahi pero no le dices tu avisa cuando hay que retirar a nadie de retirar que asco que vas a ir tanto el pulso esta pendeja no ala que estas un pedro vete voy ya voy aguanta aguanta no es la ulti perfecta es que la ultima no no es la ultima es la ultima es la ultima ala andro vamos a donkey no me mato a nadie como la se virise una o la due si no 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 literalmente muy easy literalmente muy easy ah muy easy no no muy literalmente muy easy nunca habia sido tan easy nunca habia sido tan easy apretando el cola no pero ellos no lo saben no vamos tranquilo esta calentando jajajajaja Jajajaja y no se que dice, no se si culie de bien o que... ah, si culie mas que el otro y bueno, un gen, osea que me mataron, así que se voy como para poner este ruku trash y trash team jajajajajaj osmo, me quieres hacer osmo jajajajaja jajajajaja jajajajajaj Ay Ay Parque Parque Y era yendo Se agarra alto daño y se agarra 100 menos daño que todo El peor este mas que yendo A verga paul Demir muriendo ahi como campeon El amor que cada vez que llegaba Ya me tiene mas taul preparado Jajajaj Que tiene en suite Suit privada Jajajaj Jajaj Jajaj Aunque si fue un poco cagada